Déjenme vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un perdido o soy un bosanjo Si soy mujeriego yo vivo mi vida Si soy un perdido o soy un bosanjo Si soy mujeriego yo vivo mi vida Vivir es mi vida y a nadie le importa Oh mi señor de San Miguel Patrono de mi tierra guía mi camino Mi vida y a nadie le importa Ni el camino que hoy llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que hoy llevo A nadie le pido, a nadie le debo Aunque no me crean Con todos me llevo A nadie le pido, a nadie le debo Y aunque no me crean Con todos me llevo Con mucho cariño Para todos los transportistas de mi tierra ¡Vamos Leo por las frutas de Bolivia! ¡Vamos Leo por las frutas de mi tierra! Déjenme vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjenme vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un perdido o soy un bosanjo Si soy mujeriego yo vivo mi vida Si soy un perdido o soy un bosanjo Si soy mujeriego yo vivo mi vida Me marcharé, me alejaré Para olvidarte me alejaré Me olvidaré, me olvidaré Porque al marcharme ya me olvidé Me marcharé, me alejaré Para olvidarte me alejaré Me olvidaré, me olvidaré Porque al marcharme ya me olvidaré ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!